Bruno Madalena, gracias por estos minutos. Bueno, terminando, una capacitación aquí en la ciudad de Rosario, una gira, por decirlo de alguna manera, sobre los préstamos concursables para empresas en el área sector turístico. Sí, bueno, un gusto estar en la noche de hoy aquí en Rosario. Vinimos efectivamente a difundir este fondo que tenemos en conjunto del Ministerio de Turismo, VI, DANDE, que es un aporte no reembolsable, es decir, que no tienen que devolver los emprendimientos y empresas que postulan de hasta un millón de pesos para propuestas turísticas exclusivamente para el Departamento de Colonia. ¿Cómo vienen trabajando desde la cartera de los ministerios? Bien, venimos trabajando desde hace años ya mancomunadamente entre el Ministerio, VI, DANDE, en el desarrollo de estos fondos concursables y bueno, realmente hemos tenido resultados muy interesantes. Comentábamos más temprano aquí en la jornada que venimos de realizar dos fondos en el eje del norte, Artigas, Rivera y Tacuarembó, y en la Ruta 8, en Cerro Largo, 33 y La Valleja, en el que hemos tenido 19 proyectos aprobados que están cerrando su ejecución actualmente y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y bueno, esperamos replicar lo mismo aquí en Colonia. ¿Esto es precisamente para la zona de Colonia, para todo el departamento o para una parte del departamento? Es para la totalidad del departamento de Colonia, esperamos que postulen propuestas desde Nueva Palmira, Carmelo, hasta La Paz, hasta cualquiera de las fronteras del departamento. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Vía online? ¿Una plataforma? Bien, eso las personas interesadas en postular tienen que acceder a la web de Ande, eso encuentran el link también en la página web del Ministerio de Turismo, allí van a encontrar todos los documentos con la explicación, las bases de la convocatoria, qué es lo que se busca de las propuestas y el link también para hacerse el usuario para postular, lo hace directamente la persona que tiene una propuesta turística y bueno, se hace un usuario y puede allí cargar su proyecto y tienen tiempo hasta el 27 de julio para postular. En el caso de que alguna empresa tenga alguna dificultad económica o que esté atravesando alguna imposibilidad de pago, ¿puede postularse? Bien, lo que se necesita en caso de postular empresas es que estén al día con las obligaciones tributarias en BPS y en DGI y que las personas que integran la empresa no tengan embargo. Esto no quita que pueda postular una empresa que quiere reconvertirse, que quizás tiene alguna dificultad económica, pero sí tiene que estar al día con las obligaciones correspondientes. ¿Y si en alguna de estas empresas ya tienen otro beneficio por algún otro convenio, ¿pueden postularse también? Bien, dependiendo de cuál es el beneficio al que obtuvo esta empresa, si es un aporte no reembolsable para el mismo objetivo que se quiere presentar la propuesta, allí no puede acceder, no puede acceder, pero si por ejemplo está pagando un crédito de algún organismo estatal, por ejemplo, bueno, ahí no hay ninguna incompatibilidad, es un fondo no reembolsable que puede ser perfectamente complementario en ese sentido, pero bueno, fondos no reembolsables en simultáneo y para el mismo objetivo del proyecto no se pueden recibir. ¿Propuestas que tiene que ser de cero o puede ser para asumir algún proyecto que ya esté ejecutado? Sí, lo que se busca es apuntalar tanto a propuestas de empresas que ya estén constituidas y que quieran brindar una oferta diferencial en lo que es el departamento de Colonia, que quieran reconvertirse, brindar algo novedoso, o también para personas que tienen una idea de negocios que quieren llevar a cabo y bueno, que sea un puntapié inicial para poder desarrollar ese proyecto que quieren llevar adelante. ¿Y tienen tutoría para el seguimiento? Sí, el fondo se compone de dos apoyos, el apoyo económico, que sabemos que es muy importante, pero también un apoyo técnico y en dos sentidos, tienen un apoyo de una persona asignada por el Ministerio de Turismo, una persona experta, profesional en el tema, que le va a ayudar, le va a acompañar durante la ejecución de los proyectos, tienen un año para poder trabajar en sus proyectos, para ejecutarlo, y tienen el acompañamiento de esa persona experta que le va a asignar el Ministerio de Turismo. Y también se les va a asignar una persona con conocimientos financieros para poder apuntalar también esas propuestas y que tengan un apoyo en ese sentido. Un detalle que no es menor, ¿las empresas tienen que ser los titulares todos ciudadanos, legal, de Uruguay? Sí, tienen que ser ciudadanos o residentes en Uruguay, exactamente. Muchas gracias, y también con la disposición. Muchísimas gracias, y invitamos a postularse a todas las propuestas del departamento de Colonia.